Ya no te buscaré, aunque tenga que sufrir Mucho daño me hiciste, pues vete lejos de mí Amor, amor y pasión Y cumbia mix Música Cuando tú y yo nos conocimos, era todo diferente Momentos de maravillas, que pasábamos los dos Yo adoraba tu sonrisa, y tus ojitos fría Sin pensar que en lo profundo, en tu trampa pues caí Qué mala eres Música Ya no te buscaré, aunque tenga que sufrir Mucho daño me hiciste, pues vete lejos de aquí Ya no te buscaré, aunque tenga que sufrir Mucho daño me hiciste, pues vete lejos de aquí Música Y en cada canción, está nuestra historia Que dejaste con tu partida Mala mujer Música Cuando tú y yo nos conocimos, era todo diferente Música Momentos de maravillas, que pasábamos los dos Yo adoraba tu sonrisa, y tus ojitos fría Música Sin pensar que en lo profundo, en tu trampa pues caí Qué mala eres Música Gisela, ve a mí Mis amores, por siempre Música Ya no te buscaré, aunque tenga que sufrir Mucho daño me hiciste, pues vete lejos de aquí Música Ya no te buscaré, aunque tenga que sufrir Mucho daño me hiciste, pues vete lejos de aquí Música LDI Studio, creatividad sin límite Música 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 Música